En Manizales se reunirán este fin de semana quienes dan sus primeros pasos en la esgrima y comienzan a competir a otro nivel. Por Antioquia una de las futuras promesas de este deporte es Alejandra Piedraíta quien asumirá un reto en este escalafón nacional. Será de cadetes y precadetes. Yo voy a ir a competir en precadetes porque el próximo año voy a entrar a esta categoría y quiero tomar mayor experiencia contra mis rivales. En este momento ella aparece como número uno en el ranking o sea que su desarrollo en esgrima ha sido buena y creo que va para, tiene buen futuro. Aunque será su primera experiencia y competirá con deportistas mayores Alejandra está lista para los combates. Yo sé que no es mi categoría, la idea es traer algo para Antioquia pero si no lo hago yo fui allá a aprender porque no era mi categoría. Tal vez no suba al podio en este escalafón nacional pero según ella obtendrá otro tipo de ganancias. Realmente sí porque quiero cada vez tomar más experiencias y conocer más a esas niñas. Aparte que como no es mi nivel tomaría mejor experiencia y mejores tácticas para tener en cuenta mis competencias de menores. Esgrimistas de por lo menos nueve ligas del país competirán durante sábado y domingo en Manizales en el escalafón nacional de esgrima que se cumplirán las categorías cadetes, precadetes y juvenil.